El arquitecto Roberto de los Fríos Su generosidad que ya la habíamos aprovechado con anterioridad Bien, Roberto nació en Piura, él es piurano Y estudió Arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Él es socio fundador del estudio Río Frío Mar Rodrigo, Arquitectos Y desde el año 2007 ha desarrollado una serie de obras de arquitectura Entre las que destacan sobre todo las viviendas unifamiliares Mucha de su obra construida ha sido premiada en Bienales Nacionales de Arquitectura Y publicada además en medios especializados de Rusia, Corea, India, México y Perú Bueno, dejo con ustedes al arquitecto Río Frío ¡Aplausos! Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que el cambio de horario, espero tener las energías suficientes Después de este largo vuelo de estar en aviones, aeropuertos Más de 35 horas, pero haré mi esfuerzo Sí, yo nací en Piura Soy de familia piurana por parte paterna, materna Vivía acá hasta los 9 años y después me fui con toda mi familia Nos mudamos, me mudaron a Lima Ahí estudié en el colegio Después en la UPC, la universidad Pero en todo este tiempo estuve manteniendo un contacto cercano Viniendo muy seguido a Piura En la época de la universidad Y después poco a poco más por temas ya no familiares sino de trabajo Que poco a poco espero y veo viendo consolidados acá Que creo que va a ser algo que pretendo En mi oficina pretendemos trasladar a lo que podamos hacer en Piura En comparación con lo que venimos haciendo en Lima Antes de mostrarle una selección de cuatro proyectos construidos que tenemos Quería hablarles un poco sobre la importancia de tener una mente abierta En este proceso en el cual están ustedes Comenzando la carrera de arquitectura Estando en primer ciclo Que creo que hay de otras universidades también Mantener una mente abierta A descubrir A nutrirse de todo lo que puedan Para después poderlo aplicar a arquitectura Es una necesidad Es una necesidad para después poder hacer arquitectura Y eso es algo que no solo tienen que hacer desde ya Desde ahorita que están en primer ciclo Sino siempre Siempre en adelante Es algo que tiene que ser una constante En sus vidas Y básicamente por eso es que Hice este viaje A Venecia Un poco para Realimentarme Recargarme De arquitectura De ver cosas nuevas Expandir mi mente Y de Y Ver la arquitectura O sea Replantear Las mismas ideas que yo tengo Desde su manera más esencial Desde lo más conceptual De la arquitectura Desde lo más elemental Y De esa manera Poder Seguir En el camino Que nos trazamos Con los proyectos De mi oficina Esta Bienal de Venecia Que es el evento de arquitectura El programa más importante Del mundo Creo yo Más que Respuestas Lo que ha generado Es Es muchas Muchas más preguntas Más preguntas Regreso más preguntas Que las respuestas que obtuve Y creo que de esto Se trata todo De constantemente Generarte Nuevas inquietudes Y nuevos Y nuevos aspectos Que te ayuden A querer Crecer Profesionalmente Y en Lo nuestro Que es En hacer arquitectura Para ustedes Que recién empiezan Tener una mente abierta Buscar siempre Nuevas experiencias Es muy importante Y esto En todo lo que tenga que ver Con arquitectura Pero también En lo que no sea arquitectura Sea música Arte Cine Historia Tecnología Etcétera Todos esos intereses Ustedes siempre Analizando la calidad De lo que obtienen Y después Aplicando lo de arquitectura Es muy importante No sé que fueron Hace Algún grupo de acá Fueron a ver Este proyecto En Talara Que ganó Que fue el único Proyecto peruano Que ganó La Bienal De Rosario Y este Y ese tipo de cosas Es Ese interés Que tengan Es muy importante Para hacer arquitectura Si no No estuvieran En esta carrera Que no Que necesita Vocación Pero Hacer de ese interés Que tienen Por la arquitectura Su pasión Una pasión Es lo que va a garantizar Que sean buenos arquitectos Y ese es el gran secreto Hacer De esto Su pasión Y cuando logren hacerlo Y vivan Todo lo que hagan Lo 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 Plasmen en arquitectura Y vivan de esa manera Es que Es que van a poder Lograrlo Y Y sentirse arquitectos Ese es el gran secreto Entonces Los proyectos Que les Que les quiero enseñar ahora Marcan El cierre Para Para mi oficina Yo trabajo Con Micaela Rodrigo Una socia Es mi socia Desde hace 8 años Y este Y en todo este tiempo Nos conocimos En la universidad Y después de unos años De trabajar independientemente Nos asociamos Y comenzamos A hacer trabajo juntos Desde ya hace 8 años Como les digo Y este Y estos proyectos Marcan el cierre De una primera etapa Que son Un poquito más De 10 años De salidos De la universidad Son 10 años De hacer De mucho esfuerzo De trabajar independientemente Estos son algunos proyectos A los cuales No vamos a entrar en detalle Pero que marcan Todo este trabajo Este esfuerzo Por hacer arquitectura Y que de alguna manera Vemos Vemos consolidados O tenemos nosotros Un mayor entendimiento De lo que hacemos Con los últimos Proyectos Que están seleccionados Para esta exposición Estos son proyectos anteriores Como ven Los principales Son de vivienda Y algunos proyectos Comerciales Y de oficinas Que hemos venido Realizando Pero estos son Los proyectos Que les vamos a enseñar Son 4 viviendas Esta es 1, 2, 3 y 4 Estos dibujos Están Son unos Digamos Unos logos De los proyectos Desde su lado Más representativo Ya sean fachadas O plantas Y están en escala Entonces también Tienen que ver Un tema De escala De proyecto Y de Y referencia De uno con otro El primero Es una Es una casa Es una casa De playa En una De estas Urbanizaciones Que Que están Al sur De Lima Y son Urbanizaciones Que ya Ya se han venido Consolidando En los últimos Más de 10 años Y Este Y han sido Un lugar Un campo De experimentación Para muchos Arquitectos Y Pero a su vez Con el largo Con el Con el pasar Del tiempo Se han venido A mi parecer Estandarizando El tipo De proyectos Que se hacen Ya sea En un sentido Porque tienen Una reglamentación Muy particular Y este Un Rígida Que al principio Fue una necesidad Y que después Ha venido Este Un poco Definiendo Una similitud En proyectos Que hemos nosotros En la oficina Querido Este No limitarnos A eso Este es el terreno De El terreno Del proyecto Se encuentra En segunda fila Con vista Hacia el mar Y de costado A este Gran parque De la De la urbanización Que no va a ser Nada construido Es justo Al costado De este Cerro En esta parte Entonces Nuevamente Lo que les decía Estos proyectos Tienen una Reglamentación Muy fuerte En este caso Nos obligan A tener Tres niveles Escalonados En un terreno Angosto Con unos retiros A los costados Que básicamente Lo que da como resultado Lo que venimos viendo En otros proyectos Alrededor Y en otras playas Es una partición De niveles De plataformas Que no le da unidad Al proyecto Entonces Nuestra preocupación Es cómo hacer Que esto Esta obligación De escalonarnos En estos tres niveles Con usos muy diferentes Los manejemos Dándole una unidad Al proyecto Esta es La zona del parque La zona Del cerro Y lo que queríamos Trabajar Y es un tema Que hemos venido Haciendo En nuestros proyectos Es manejar El tema De volúmenes Trabajar Con proyectos Que tengan Una clara visión Una vista Fuerte De su unidad Y para eso Nos valemos mucho Del volumen Entonces Este es un volumen De los tres niveles Que nos permiten Que nos permiten construir Y para darle Un criterio A este proyecto Buscamos Centrar En un solo punto Tres ejes Importantes Del funcionamiento De la casa Un eje Transversal Un eje Transversal Que nos une La vista De este lado Del parque Con la vista Del cerro Un siguiente Eje Vertical Que nos va a permitir De unir Todo el Los diferentes niveles Los diferentes niveles Del proyecto Y un eje Longitudinal Que nos Ayuda a conectar La casa El volumen Con la vista Al mar Otro aspecto Importante En este proyecto Fue La necesidad Del El requisito Del cliente Que nos daba De Al estar En este parque Que no Le quitara Privacidad ¿No? Estaba un poco Preocupado Por las actividades De este parque Y la privacidad En el volumen En la casa Entonces Proponíamos Por eso Este volumen Cerrado Que no le restaba Privacidad Pero que de alguna manera Iba a ser muy visible Desde el parque Jugando con el escalonamiento Cumplimos el reglamento Y damos Haciendo un Un destajo Eliminando estas partes Le damos Una lectura Manteniendo Esa imagen De volumen De fuerza De volumen Pero con unos Unos cortes Irregulares Que manejados De esta manera Logramos Una unidad fuerte De la casa Entonces Este es más o menos El resultado De lo que De lo que Obtenemos Tenemos En un primer nivel Servicios Ya que La primera fila Le quita La vista Al mar De este primer nivel Que da estacionamientos Y servicios En el segundo nivel Dormitorios Zona de dormitorios Porque nuevamente La primera fila Les permite Hacer dos pisos Y en el tercer nivel El área social Porque tenemos Una vista libre Hacia Hacia el mar Entonces Invertimos un poco La secuencia De lo que Normalmente Sería El uso De los ambientes De la casa Para poder Lograr Una mejor Aprovechamiento De las zonas Sociales En este caso Con la vista Al mar Y este diagrama Este diagrama En corte Un poco Resume Todas las intenciones Espaciales De la casa Con estos Tres ejes Que les explicaba ¿No? Siendo un proyecto Muy compacto Muy chico Por las dimensiones Del terreno Y por los retiros Buscábamos Por un lado La lectura Del volumen Por fuera Como una unidad Y al interior Un espacio Que concentrara La espacialidad Más interesante De la casa Que a su vez Nos permita Conectar Con los diferentes Con todos los ambientes Principales De la casa Y que nos conecte ¿No? Si bien estamos Partidos por los niveles Que nos conecte Y que nos dé La sensación De estar siempre Enterados De lo que sucede En el resto De la casa Entonces tenemos En conexión Con la vista ¿No? La conexión De circulaciones Y con el cielo Y la espacialidad De un ambiente Con otro Este es el resultado La casa terminada Desde la perspectiva Del parque Como les decía No se lee La lectura principal No es de De tres niveles Sino es de Un solo gran objeto Un gran solo volumen Unitario Con un lenguaje Dinámico Con movimiento Y que remarca Este espacio Que es Se convierte En el corazón En el En el ambiente Principal de la casa Se destaca Desde la vista Es el único ambiente Es el único ambiente Que tiene una vista Al parque Y todos los ambientes Privados De dormitorios Están Están Tienen vistas A otros lados Entonces no le quita Privacidad Desde este punto ¿No? Concentramos entonces Las circulaciones Se ingresa por el lado De atrás Esa es la puerta Principal Que te permite Ver el cerro Estando en el parque Se ve el cerro Estando en el cerro Se ve el parque Te concentra Las circulaciones Remarcándola Con esta escalera Caracol Que la resaltamos Más Con este color Y desde este punto Se distribuye A todo A todos los ambientes De la casa Y desde este punto Se genera Este cruce De De los ejes De la casa Y por tanto De la vida en sí De lo más importante Como les decía Acá está el contexto Dos casas Dos niveles ¿No? La vista desde arriba Del ambiente De la ambiente social De la terraza El manejo De estos De este tratamiento Para que se lea Como un gran volumen ¿No? El mismo destajo Tiene una profundidad Para que se siga leyendo Como volumen Estas separaciones La vista más de cerca De este gran destajo En el que se aprecia ¿No? La vista a través De toda la casa Hacia arriba La conexión Con el área social Y por la luz Que entra ahí Se insinúa un poco La apertura Que tiene hacia el cielo Hacia la vista frontal Un lenguaje Una vista Con una misma lectura Tanto a los ingresos vehiculares Como al ingreso Peatonal Que te da A una escalera Que te lleva Al ingreso principal Un detalle Un detalle Del trabajo De cómo se hace La composición De esta casa Con estos grandes Destajos Como grandes superficies Comidas La vista La vista desde atrás Esta escalera Exterior Que te lleva A este punto El ingreso principal Que tiene esa conexión A través de toda la casa Como lo ven acá ¿No? Desde este lado También se ve El parque Y la escalera Que se trabaja De una forma Más escultórica ¿No? Te permite ver Lo que sucede afuera El cerro Al otro lado Del parque Y hacia arriba La vista Hacia el cielo Desde este gran destajo Entonces Todo el trabajo Que se hace A la casa Por sus diferentes lados Tiene este manejo De 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 grandes destajos Superficies cuadradas Que se eliminan Para obtener Los ingresos de luz O los accesos O las conexiones Con los diferentes ambientes ¿No? Entonces por aquí Es el ingreso Desde Desde la escalera exterior Paralela al cerro La escalera Que te lleva A esta zona La conexión La El 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 tragaluz En el techo La conexión Con la vista Todo Nucleado En solo En este gran espacio El área social Sala Comedor Terraza Y el resto De ambientes Tienen un trabajo En el cual Las puertas Están Siempre Escondidas ¿No? Como para que La sensación En este En estos espacios No sea Pierda esa escala De las puertas ¿No? Que le dan Que te da Te da a entender Que es lo que pasa ¿No? Después de una puerta Hay un Hay un Hay un dormitorio Hay un ambiente Pero si no los vemos Esas puertas Cuando estamos En estos espacios La concentración Te lleva Hacia Hacia esos ejes Que queríamos remarcar Una ventana Y Estas imágenes De 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 la obra Que les voy a enseñar En cada uno De los proyectos Que es importante Porque El trabajo De un arquitecto No queda En el bosquejo Inicial ¿No? No queda En esas primeras O esas primeras Imágenes En 3D Sino Hay un trabajo Constante Semana a semana En obra En el cual Tienes que ir Adaptándote A las circunstancias De la obra Y si lo manejas Con criterio Y con esfuerzo El resultado Es el que tenías Pensado ¿No? O a veces Cambia Cambia un poco Lo adaptas tú O a veces Inclusive mejora ¿No? En esta imagen De obra Se ve El hueco En el techo La conexión Con la vista Con el parque Y este espacio Sin la escalera En esta foto Sin la escalera Se lee La sensación ¿No? En este espacio Te conecta Con todas las partes De la casa Nuevamente El mismo espacio Desde arriba El primer nivel La zona De servicio Estacionamientos Lavandería Depósitos Dormitorio De servicios La escalera Exterior Que te lleva ¿No? Tangencial Al cerro Casi tocándolo Y llegas A este punto Das la vuelta El espacio Que concentra Todos estos ejes El destajo Hacia La vista Al parque Y hacia ambos lados Los dormitorios Hacia los demás extremos Los dormitorios ¿No? Las zonas Más De uso Más social O semipúblicas Concentradas Y protegidas Las zonas De dormitorios Hacia la parte superior Las zonas sociales Cocina Baño Y terraza La limpieza Del espacio Dialoga Conversa Con Este 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 espacio El principal Una vista De la La elevación Lateral Y este corte Que es muy similar Si se acuerdan Al primero que vimos En el cual Eh Se notaba Se remarcaba Cómo se Relacionaban Todos los ambientes Principales De la casa Un eje Otro eje Y el otro Que viene En el otro sentido Y rápidamente Estas imágenes Iniciales Los renders Los redes Iniciales Que se presentaron Y Y el resultado Fue Muy muy Similar A la primera Idea Que se presentó El segundo Proyecto Es Es otra Casa En En Playa En En los Condominios Al Sur De Lima Y Si bien Comienzan Pareciendo Un escenario Ideal Para esta Experimentación De nuevos Proyectos Este La realidad Es que El escenario Resulta ser Muy caótico El escenario Donde Al inicio Los arquitectos Peruanos Podían hacer Lo que querían Porque tenían El espacio Perfecto Con el pasar Del tiempo Se llenó De Una De Una casa Al costado De otro Esta es una casa Abajo Una casa Arriba Y terminó siendo Un entorno Bien agresivo Es casi Como una invasión En cerro Solo que es de casas Que tienen una Reglamentación Y que te mantienen Todo de un mismo Color Pero El contexto Real en el que Estamos Es esto Los escalonados Obligatorios Este El El que Tu fachada Tu arquitectura Un poco se siente Invadida Por las demás Y este Y si no tienes Esta noción Desde un inicio Y te olvidas De lo que sucede Alrededor Te llegas a estar Absorbido Por esto que sucede Todo esto que sucede Entonces Entonces Siempre el inicio De un proyecto Para nosotros Es Abrir la mente No comenzar Creyendo que ya Sabemos cómo Vamos a hacer Este proyecto Sino comenzando Desde cero Y analizando Qué es lo que Debería suceder Qué es la mejor Opción particular Para este proyecto En sí Entonces La preocupación De la que hablaba Antes De las De las casas Una al costado Del otro Amontonadas Un poco está Diagramado por esto Que la arquitectura Que tú definas En este lote Va a estar En contacto Con lo que haya En los otros lotes Y por tanto Agredida O O ensuciada Por esos Entonces La mejor forma Para nosotros De plantear algo Que mantenga Una lectura Unitaria Y mantenga Este Una imagen Pura De lo que queremos Hacer Es Nosotros mismos Plantearnos Unas separaciones Unos retiros Y este Y liberarnos De lo que hay Alrededor Entonces comenzamos Con este punto De partida simple De separarnos De todos Nuestros lados Otro punto Importante Que también A veces Suele olvidarse Es Lo más esencial ¿No? Dónde está ubicado El terreno Y este Por ejemplo Dónde viene El Por dónde Va pasando El sol Dónde viene El viento Las vistas Los ingresos Etcétera Entonces Este es un punto De partida Importante Y en este proyecto Este Que además El cliente Nos pidió Entre muchos requisitos Uno de más importante Era que quería Una terraza muy grande Una terraza que sienta Una amplitud muy grande Con la lógica De que está en playa Y es el espacio Más utilizado Y este Y para esto El ingreso Es por detrás La vista principal Adelante Y el sol muere No como normalmente Sucede Con la puesta Del sol al frente Sino Sino Con la puesta De sol atrás Entonces La terraza El espacio principal Este No aprovechaba esto El planteamiento inicial De separarnos Nosotros obligarnos A separarnos De lo que sucede A los costados Y el escalonamiento Y el escalonamiento Que por el cerro Y por el reglamento Estamos obligados A trabajar El ingreso por arriba Como les decía Y tres niveles Entonces Nuestra preocupación Era cómo hacer Con el sol Que muere Hacia el otro lado Por un lado Esto nos beneficiaba Porque si queríamos Una terraza muy grande Podríamos Podríamos trabajarla Nosotros Sin la necesidad De un techo De una cobertura Que de alguna manera Te limita Y parece Que acorta El Por darle sol A la terraza Acorta Te parte en dos El espacio De la terraza Pero al tener El sol Hacia atrás Nosotros Con un simple Gesto En la volumetría De la casa Generando esta Extendiendo esta punta Y generando esta Inclinación El sol Viene en este sentido La misma casa La misma arquitectura Nos generaba La sombra Que necesitábamos En la terraza Y esta terraza Se sentía Mucho más amplia Porque no tenía Elementos adicionales Necesarios Para darle sombra Entonces No había nada más Que el mismo volumen En sí Y por otro lado Separamos Hicimos unas aperturas En este extremo Para que el sol De la tarde Introducirlo Ya no por el frente Sino por detrás Y mantener Una luminosidad Introducir de luz La casa Que es otro Otro aspecto importante De los espacios Para nosotros De bañarlos De luz Por diferentes ángulos Y que eso Y que eso nos permita Un espacio Con unas cualidades Mayores Entonces Mantener esta apertura Por detrás Que nos permiten Ingresos de luz Circulación de aire Y después Y después Este tema De diagonal Esta diagonal De la volumetría Que tiene el uso De cubrirnos del sol Que lo repetimos Como elemento De composición En varios puntos De la casa Para darle fuerza A la composición Entonces aparecen Estas diagonales Se repiten En el volumen En este En cerramientos Y también Después en algunas Aperturas en ventanas Que le da Este Fuerza Al proyecto ¿No? Un proyecto Como el anterior Que su La importancia Se daba En que todo Haga que se lea Como un volumen En este La importancia Es que todas Estas diagonales Se repitan En zonas Importantes Para que Se dé Una unidad Clara De la casa Esta es Una maqueta De trabajo Y esta Es la casa Construida Entonces Nuevamente Este volumen Que se extiende En este punto Nos permite Tener La terraza Toda esta longitud Libre Que se sienta Más grande De lo que es Y repetimos La diagonal En la composición De la volumetría Y después En menor escala En el lenguaje Aleatorio De estas ventanas Con este movimiento La separación De este volumen Principal Nos permite Dar unos Ingresos de luz A través De un espacio Que se genera En este punto Para poder iluminar Los tres niveles De la casa Tenemos un nivel Superior Que tiene El ingreso Vehicular Y peatonal Y esto es Simplemente Un acceso Con el dormitorio Principal arriba Bajas El área social Y bajas Un nivel más Y semi enterrado El nivel De dormitorios Entonces como les decía Esto está Separado Hay un retiro Que nos hemos obligado A hacer nosotros Para dejar Este volumen Totalmente independiente Y ser la lectura fuerte De la casa Entonces es un zócalo Que se prolonga Que se Con esta diagonal Baja Y este Y le da unidad A la casa Y repite Esta lectura fuerte De volumen Desde el ingreso A esta playa Se ve Pero es una lectura Clara y fuerte Unitaria ¿No? Tratando de evadir El desorden De muchos elementos Es de fácil Y clara lectura Este nivel El área social Tiene una materialidad Diferente Un concreto expuesto Que nos separa Y nos permite Ver esto Como un elemento Principal Y el resto Es un acompañamiento De lo que sucede La terraza A lo largo La vista Esta es una vista Desde arriba La playa Está desde un costado Tiene una vista A todo lo largo De estas playas De estas organizaciones Aquí se ve Esta separación Que nos hemos hecho Que nos Permite ingresar luz Hasta Hasta el sótano El ingreso Y el volumen Y el volumen principal Estos Estas ventanas Verticales Se repiten Hasta en los detalles Menores Como en este Como en esta puerta Este portón De garaje Y aprovechando El retiro Generamos El ingreso El ingreso principal Es este Con un vidrio Que nos permite Ver todo lo que O sea Ingresamos Y tenemos una transparencia Que nos permite Ver todo lo que Sucede abajo Nos da la lectura De estas Diagonales Como un adelanto De lo que va a pasar Al interior Y lateralmente Por este punto El ingreso El ingreso principal A la casa Aquí se ve La separación Con la iluminación Hasta Hasta el Nivel inferior Ingresas La diagonal Del volumen principal En este nivel Se repite En este muro Inclinado El blanco De las paredes Se utiliza Y se repite En el piso Y desde este punto Ya protegido Por el techo Hay un cambio Y te marca Un ingreso Un espacio De ingreso En el cual Lo único que hay Es una gran escalera Que te direcciona Al área social Y este puente Que te permite Recorrer Y ver Desde una perspectiva Diferente Este espacio Que lo vamos a ver después Y que te da El ingreso Al dormitorio principal La gran terraza Remate La piscina Y el espacio Limpio Completamente De ningún elemento Adicional De cobertura De techo Por la inclinación Del volumen Entonces tenemos Dormitorio principal Área social Y en estos Retiros A ambos lados La iluminación Para los demás Dormitorios En el nivel inferior El ingreso Desde arriba Como les mencionaba Que rápidamente Desde el ingreso Te da A esta A esta escalera Que la forma De la escalera Es nuevamente Una línea Diagonal Por esta separación Por esta separación Que se ha hecho De las gradas Lo que se lee Es una nueva línea Diagonal Ahora esta vez Marcada Con fuerza Hacia el interior Del espacio Y nuevamente Tener estos Ambientes De una altura De una altura importante Bañados Desde la parte De la parte de atrás El puente El espacio Amplio De la sala Al costado Del comedor Nuevamente Este gran espacio El puente Con ingreso Del dormitorio Principal Y la luz Que entra Que se baña Desde todos los lados Nuevamente Una vista De obra Acá se lee Un poco mejor La escalera Como diagonal El espacio El espacio Interior Del área social La doble altura La separación Para iluminación Del sótano Y la lectura Desde este ángulo Del otro extremo Del todo El espacio Doble altura Y esto es lo que tenemos Entonces El ingreso Desde la parte De la superior Posterior Estacionamiento De autos El ingreso Desde este retiro Peatonal Que te va Estas diagonales Este lenguaje De ventanas Sin ningún orden En primera lectura Ningún orden Se Se prolonga Hasta este extremo Y desde que ingresamos Tenemos este Previo A lo que va a pasar Con esta prolongación Proyección De este De este tratamiento El El ingreso El puente Dormitorio principal Con la vista Más privilegiada Todo el espacio Doble altura Se elimina Por arriba Por acá Por abajo Desde Desde las Mamparas Por este costado Por detrás La rampa Que viene a estar Debajo De la zona De ducha Del dormitorio principal Bajas Bajas De la contaminación Que se logra Gracias a estos Retiros En el mismo tratamiento La escalera Es un elemento Más de diagonal Que en este caso Contiene El escalonamiento Del cerro Y la vista En 3D Inicial Que se mantuvo Casi Completamente Igual Desde un inicio Estos dos primeros proyectos Son dos de playa Nuevamente Y si bien En principio Pareciera Que nos da Nos permite Poder Tener una exploración De lo que De lo que es Ser una casa También este Comenzar Con una mente Abierta De cómo Tener ese primer Punto de partida A la hora De diseñar una casa También en proyectos De ciudad Es importante No porque sea Un proyecto de ciudad Y tenga una función Mayor No nos permita Lograr Darle un pequeño Cambio A la casa Y plantear Algo Algo diferente Algo nuevo O algo que nosotros Creamos Que vaya a funcionar Mejor En este caso Es una casa En Piura Esto es en una De las nuevas Urbanizaciones Que están Hacia la zona De los ejidos Como muchas Que están creciendo En Piura Esta es una Que ya está Más o menos Consolidada Todas son viviendas Lo interesante De este proyecto Que esta casa Que está acá atrás Es nuestro primer Proyecto construido De cero En Piura Y justo tenemos La vista de remate A esto de aquí Pero un poco Se lee No tengo fotos Muchas fotos De esta casa Pero se lee Las intenciones De hacer volúmenes Volúmenes cerrados Y de tener Unas Unas vistas Hacia el interior Lo que sucede Con estas organizaciones Es que Y sobre todo Algunas organizaciones Nuevas Es que no sabes Que va a pasar Alrededor Entonces En este Esta vista Es una calle Una calle Un poco estrecha Y no sabíamos Lo que iba a haber Al frente Entonces Tener una casa Como tradicionalmente Se haría Abierta Hacia la calle Más que para Tener una vista Que ya no estamos En playa Que hay una vista Interesante Aquí una vista Más que para Ver el exterior Es una vista Para que Nos quite Nos reste Privacidad Entonces Este Ese era un punto Importante Para esta casa En Piura Después Nuevamente Acá se va a construir Algo Más adelante No sabemos Qué es Y nuestra Fachada Va a estar O nuestra Arquitectura Va a estar Un poco Enfrentada Con esto Que va a estar Pegado A esto Otro Y nosotros Encajonados Entre estos Dos Entonces La preocupación De hacer algo Que se proteja De la futura Vista De que tenga Esta casa Hace nosotros Y también De lo que Vayan a hacer A los costados Que puede ser Que el de aquí Construya Tres pisos Y nos Y nos Agreda Un poco Con lo que Haga Por otro Lado Lo que Se piense Para una Casa Como las Que vimos Antes En Playa Al sur De Lima O una Casa En la Ciudad De Lima No es Necesariamente Lo mismo Que va a suceder En una Casa Campiura El clima Hace Que la Forma De usar La casa Sea Diferente Que Algunos Espacios Sean Más Importantes Que Otros Y si No Tomamos En Consideración Esto Lo que Hagamos No va a Funcionar Tan Bien Entonces Esto es Básicamente Esquematizado Lo que Podría ser Una casa Convencional En Parte Del Cliente Nos Había Pedido Un Gran Jardín En La Parte Posterior Por Tanto Un Gran Jardín En La Parte Posterior Nos Resulta En Una Casa Compacta Hacia El Frente Y En Una Casa Que No Tiene Un Frente Tan Extenso Nos Resulta Por Tanto En Ambientes Que Estén Hacia El Frente Y Ambientes Que Estén Hacia Atrás Digamos De Una Manera Ambientes Que Miran Hacia Atrás Alguna Circulación O Hall O Algo Que Nos De A Otros Ambientes Que Miren Hacia Adelante Entonces Este Es Un Esquema Compacto Tradicional De Casa Y Nosotros Pensábamos Si Realmente Esto Iba Funcionar Aquí En Piura Entonces Por Otro Lado Un Espacio Que Cobra Mucho Más Importancia En Piura Es La Terraza Por El Calor La Gente Cuando Alguien Tu Invitas A Alguien A Tu Casa No Lo Llevas A La Sala Hace Mucho Calor Te Vas A La Terraza Entonces El Uso De La Terraza Es Mucho Más Intenso Que Lo Que Sería En Lima Y Por Tanto No Habría Que Considerar Ese Espacio Como Se Hace Normalmente En Todas Las Casas De Lima Entonces Lo Lo que quisimos Es hacer Que La Terraza Esté Al Centro O sea El Espacio Más Protagónico Principal De Todo El Proyecto Y Por Tanto Ubicarlos De Alguna Manera Al Interior Y Conectándonos Con Todos Los Demás Ambientes Entonces Esto es Una Forma De Graficar Cómo Estábamos Explorando En La Oficina Tenemos Este Gran Volumen Compacto Bueno Lo Estamos Viendo Desde Otro Lado Que Está Partido Con Ambientes Hacia Atrás Y Hacia Adelante Pero Si De Alguna Manera Logramos Comprimir Hacer Que El Centro Se Una Y Sea Más Angosto Más Delgado No Sé Cómo Al Centro Y Que De Alguna Manera Esto Nos Permita Ingresar Rápidamente Desde El Exterior Y Como Que De La Más Manera Rápidamente Salir Al Jardín Sin Tener Que Pasar Por Este Tradicional Primer Ambiente Y Después Tradicional Segundo Ambiente Sino Acortar Esas Distancias Y Tener Una Conexión Mayor Desde Que Entras Con Un Espacio Previo A La Terraza Y Por Tanto Al Exterior Al Jardín Nuevamente El Esquema Entonces Esa es la Intención De lo Que Queríamos Hacer Crear Este Angostar Este Espacio Recortarlo Como Extrangularlo De Alguna Manera Y Generar Hacia La Calle Este Espacio Previo Como Un Patio Exterior Que Nos Crea Una Antesala De Ingresar A La Casa No Sientes Que Tienes La Puerta Desde El Exterior Desde La Calle En Si Si No Hay Un Recorrer Que Te Va Introduciendo En Este Ambiente Privado En Este Ambiente Íntimo Que Es Una Casa Y Por Otro Lado Generar Este Hall De Ingreso Que Nos Permita Ver Desde Que Ingresas Ya Nuevamente Estar Afuera Y Colocar En Este Ambiente La Terraza Como Espacio Principal Entonces De Esta Manera Logramos Darle Y A Ambos Lados Abrazándolo Los Espacios Tradicionales Sociales No Sala A un Lado Y Comedora A otro Lado Entonces Desde Este Espacio Muy Corto Que Se Genera Tenemos Esta Conexión Hacia Atrás Hacia Este Patio De Ingreso Que Nos Separa Y Nos Da Privacidad De Lo Que Sucede Afuera Y Nos Conecta Rápidamente Con El Jardín Entonces De esta Manera Logramos Tener Una Casa Compacta Con Jardín Prolongado Pero Con Unas Características Diferentes Que Nos Parecían Más Adecuadas Para Lo Que Es Una Casa En Piura Esto También Nos Permite Abrir Fácilmente Un Extremo Aquí Un Extremo Allá Y Generar Una Corriente De Viento De Circulación Cruzada Lo Más Extremos Y Por Tanto Los Sistemas Constructivos Son Muy Simples Y Muy Básicos El Problema En Piura Es Que Esos Mismos Sistemas Constructivos Ventanas Materiales Son Los Mismos Pero El Clima Acá Si Es Extremo Entonces Tenemos Que Preocuparnos De Aprovechar La Circulación Del Viento Pensar Por Donde Viene El Sol Por Donde Entra En Este Caso Esto Nos Generaba Una Sombra La Misma Casa Y De Esa Manera Hacer Más Vivible Los Espacios Al Interior Entonces Esta Es la Propuesta Acá Si Logramos Escaparnos De La Obligación De Tener Volúmenes Blancos Poder Explorar En Materiales Pero Lo Principal De La Casa Lo Primero Que Mencionamos Es Trabajar Estos Volúmenes Unitarios Una Lectura Fuerte De Se lee Como Una Unidad En Este Caso No Nos Podíamos Retirar De Los Costados Porque El Tener Una Casa Compacta No Nos Permitía Pero Estas Ventanas Pavonadas Que Te Insinúan El Interior Pero No Te Dejan Verlo Nos Genera Justamente Eso La Separación De Lo Que Vaya A Poder Suceder A Los Costados Entonces Todos Los Demás Materiales Tienen Una Unidad Más Clara Y Esto Como Que Nos Genera Ese Respiro Entre Lo Que Vaya A Suceder A Ambos Lados La Casa Parece Muy Cerrada No Una Volumetría Este Que No Nos Que No Permite Que Lo Que El Exterior Un Poco Invada O Vea Este O Espíe Lo Que Pasa Al Interior No Pero Después Verán Que Al Interior Hay Mucha Luz Y Mucho Y Muchos Espacios Y Sensación De Espacios Abiertos Otro Tema Que Es Nuevamente El Material No Por Alguna De Alguna Manera Y Sucede Repetirse Que Nos Piden Proyectos Más Rústicos O Una Interpretación Más Rústica De Las Casas Y Con Nosotros Como Una Arquitectura Que Entendemos Moderna Buscamos Con Los Materiales Expuestos El Concreto Y El Ladrillo Visible Darles Esa Y La Madera Darles Ese Carácter Más Rústico Pero Reinterpretado Esta es La Antesala Este patio Que Nos Da Esta Separación Con La Calle Este Lado De Acá Y Una Vez Que Entras A Este Patio Te Das Cuenta Que Esta Esto Que Parecía Un Gran Volumen Cerrado En Verdad Es Totalmente Abierto Y Es Más Bien Un Plano Ligero Suspendido Y Nos Marca Una Separación Ya Cuando Terminó Esta Casa Apareció La Casa Del Frente Con Obviamente Las Ventanas Que Que Le Hubieran Restado Privacidad A La Casa Pero Ingresas Esto Algún Día Va A Ser Un Árbol Grande Una Vegetación Grande Y Tenemos La Conexión Similar Al Primer Proyecto Con El Cielo Esta Apertura Este Gran Destajo Y Esta Sensación De Amplitud Que Rápidamente Desde Comenzamos A Atravesar La Casa Se Nos Genera No Era Un Volumen Empezado Cerrado Sino Era Un Plano Simplemente Y Cuando Ingresas Ves Que Hay Una Apertura Iluminación Hacia El Interior Es Esta Puerta Es Esta Y Como Pueden Ver Hay Una Iluminación Este Por Diferentes Puntos Y Al Interior No Es Oscuro Como Se Pudo Haber Pensado Viendo La Casa Desde Fuera Ingresas Una Doble Altura Que Te Conecta Con Lo Que Sucede En Los Ambientes De Arriba El Mismo Hall Y Lo Que Les Decía Entras Y Lo Primero Que Hay Es La Terraza Y La Vista Hacia El Jardín Entonces Ingresas Doble Altura Mucha Amplitud Mucha Iluminación Y Rápidamente Ir Al Espacio Principal Y Tener Esa Vista Y Esa Invitación A Recorrer Y Llegar Al Jardín Entonces Flanqueado Por Ambos Lados La Sala En Uno El Comedor En Otro Y Esto Es Una Mampara Plegable Que Se Corre Completamente Y Hace Que La Terraza Ya No Sea Un Espacio Exterior Sino Se Convierte En Un Espacio Principal Un Interior Exterior Muy Comprometido Muy Al Interior De La Casa Aquí Ya Se Corrió Se Corrió Todo El La Mampara Y Este Ya La Piscina Acompaña A La Terraza Y Entonces Se Ve Como Este El Espacio Principal Pero Siendo Parte De La Casa No Siendo Un Anexo Desde La Terraza Hacia El Ingreso Con La Gran Ventana Al Arriba Y El Patio Y Esa Misma Lectura Que Se Hacía Desde El Exterior Con Este Trabajo Del Ladrillo Expuesto El Concreto Bruñado Este Al Interior Pero De Una Manera Mucho Más Abierta Sala Terraza Comedor Y Arriba Comedor Con Una Altura Y Media Dormitorio Principal Y Un Star Y Esta Misma Repetición De Materiales Que Le Dan Si Bien Es Diferente Esta Fachada Más Le Dan Una Relación Entre Una Fachada Y Otra Entonces Estamos Aquí Y Vemos Desde El Ingreso Si Esta Puerta Estuviera Abierto Veríamos A Través De Toda La Casa Y En Este Lado Una Separación Con El Vecino Y Aquí Un Espacio Cerrado Que Nos Dará También Una Separación De Lo Trabajo De Lo Rústico La Reinterpretación En Materiales De Lo Que Nos Pedían Como Rústicos Y La Escalera Que Quería Que Está Escondida Y Subes Y Sigues Otro Tema Importante Para Nosotros Siempre Es El Recorrer Las Dobles Alturas Desde Diferentes Perspectivas De Diferentes Lados Recorres Y Entiendes La Doble Altura Iluminación Desde Diferentes Lados Un Detalle Lo Rústico En La Reinterpretación De Los Materiales Este Concreto Bruñado Después Se Repite En Elementos Menores Como En Una Luminaria Que Acompañado Con La Piedra Nos Dan Una Una Sensación Diferente Entonces Este Lo Que La Imagen Que Enseñaba Al Principio Con Este Michi Esta Esponja Estrangulada Que Da Una Forma Como De Un Michi Se Genera Por Este Espacio De Ingreso Al Patio Ingreso De La Terraza Y Esto Simplemente Es Una Circulación La Circulación De Un Extremo A Otro La Circulación Vertical Sala Comedor Y Bueno Hacia La Parte De Atrás La Cocina Un Ambiente De Escritorio O Dormitorio De Huespedes Y Hacia Arriba Al Centro El Ambiente Un Star Con Esta Vista Por Ambos Lados Dormitorio La Doble Altura De La Sala Y Dormitorio Principal Y Servicio A Este Extremo En Corte Muchas Vezes Se Entiende Mejor El Proyecto Se Ve Como Hay Pretende Haber Esta Poder Ver A Través De La Casa Este Es El Patio De Ingreso El Muro Suelto El Hall De Ingreso Con La Doble Altura La Terraza Y La Piscina Entonces Esto Lo que Nos Permite Darle Iluminación Por Todos Los Lados Esta Ligereza Del Espacio Por Estos Ingresos De Luz Foto De La Obra Esta Esa 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 Y Este Fue El Render Inicial La Imagen Inicial Que Trabajamos Decidimos Finalmente Por Dejar El Ladrillo En Color Natural Que Fue Básicamente El Único Cambio Que Se Ve Ahí Para Entrar Con El Cuarto Proyecto Esa 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 Nuevamente Buscamos Estas Intenciones De Que Ya Creo Que Lo Van Entendiendo Con Estos Tres Primeros Proyectos De Buscar Volumetría De Buscar Espacios Que Te Conecten Con Los Ambientes Principales De Una Casa Que Sea El Espacio Más Vivible De Un Proyecto La Lectura Fuerte De La Casa De Cómo Se Ve Cómo Es Cómo Es La Casa Desde Como Una Unidad Los Materiales La Iluminación Todo Eso Y Cómo Es El Punto De Inicio De Un Proyecto Es Lo Que Siempre Buscamos En Nuestra Arquitectura Entonces Nuevamente Esto Es Una Casa En La Bahía De Paracas Un Lugar Increíble Muy Privilegiado Con La Reserva El Desierto Atrás Que Nunca Se Va A Tocar La Reserva Un Terreno Muy Grande De 100 Metros De Profundidad Por 15 De Largo Un Terreno Un Poco Complicado No Va Haber Mucho Más Atrás Una Segunda Fila No Más Estaba Justo Al Medio De Este Espacio Abierto De Estos Terrenos No Construidos Y Con Una Vista Muy Interesante Porque Tenía Una Perspectiva La Bahía Se Va Cerrando Y La Casa Tiene Perspectiva Desde Muchos Lados Es Un Lugar Que Cerca Lima Tiene Sol Todo El Año Es Muy Privilegiado Por Eso Pero A Su Vez Tiene Un Factor Muy Importante Que Considerar Que Fuertes Vientos Todas Las Tardes Así Como Acá En Piura Hay Sol Intenso Aquí Hay Viento Muy Fuerte Todas Las Tardes Entonces Pensar En Una Casa Como Tradicionalmente Se Hace Y Poner Una Terraza Al Frente Con Piscina Parrilla Este Lugar Para Tomar Sol Era No Funciona Porque Llega El Mediodía A La Una De La Tarde Y El Viento Te Hace Imposible Que Tú Puedes Usar Este Espacio Entonces Por Otro Lado Hay Unos Terrenos Muy Largos Que Terminan Como Se Ve Acá Como Desperdiciados En Desuso O Como Si No Como Si fueran Parte De Otra Propiedad Este 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 Norte Hacia Este Punto El Viento Viene Por Este Lado Y Este Y El Mar La Bahía En Este Punto Lo Que Nos Pedían Es El Cliente Nos Pide Una Casa Principal Dos Búngalos Y Una Piscina Protegida Del Viento Entonces Cómo Hacer Esto En Un Terreno Con Todas Estas Particularidades Cómo Comenzar A Diseñar Este Esto Que Que Nos Están Pidiendo Que Si Lo Ponemos Como Normalmente Pensaríamos Sería Un Volumen Dos Volúmenes Y Nos Parte Y Nos Desvincula De Todo Este Terreno Que Queda Atrás Que Pareciera Que Fuera De Otra Persona Entonces Si En Vez De Ser Tres Volúmenes Separados Fuera Un Solo Volumen Estos Tres Ambientes Que Nos Han Pedido Para La Casa Se Ve Una Unidad Y Se Ve Hay Una Conexión Visual Con Todo El Terreno Tenemos La Casa A Lado Y El Terreno Se Ve Y Se Percibe En Toda Su Totalidad Pero Por El Contrario Si bien En El Anterior La Casa Parecía Partida Hacia Atrás Aquí Pareciera Que Estuviera Partida En Este Extremo En Esta Línea La Casa A un Lado Y Esto Un Terreno Vacío Anexo ¿No? Colocábamos Perdón Eso No se Los Mencioné La Casa En Este Lado Y Como Una Unidad Para Protegernos De Los Vientos Que Vienen De Este Lado Y Tener Este Espacio Abierto De Piscina De Terraza Protegido Del Viento Pero Hacerlo De Esta Manera Nos Sentíamos Que Nos Separaba La Casa Y Ya No Parecía Un Terreno Uno Para Acá Y Otro Para Acá Sino Un Terreno Uno Acá Y Otro Acá Si De Alguna Manera Hacíamos Que La Casa Abrazara Lo Que Sucede En Este Punto Y A Su Vez Protegiera Más Lo Que Pasa En Este En Esta Zona Abierta Que Dejábamos Digamos Para La Piscina Hacíamos Que La Casa Fuera Una Barrera Contra El Viento De Este Lado Pero Que A Su Vez Se Sentía Que La Casa Al Volumen Utilizaba La Totalidad Del Terreno Entonces Siempre y Cuando Estos Brazos Esto Que Se Extiende Y Abraza La Totalidad Del Terreno Nos Permitiera Tener Una Transparencia Y Poder Ver En Este En Este Sentido Entonces Básicamente Así Inicia La Casa Ya No Es Una Casa Compacta Este Ya No Es Este Como Normalmente Como El Proyecto Anterior Sino Es Una Casa Con Estas Otras Características Entonces Tenemos Que Pensar Inventar Una Nueva Solución Para Este Contexto Luego Otra Por Lo Extenso De La Casa Buscábamos Tener Unos Quiebres Para Que No Haga Tan Prolongado Y Haya Un Poco De Movimiento A Lo Largo De Todo De Este Volumen Y Estos Quiebres Los Repetíamos Para Generar Vistas Desde Estos Ambientes Que Quedaban Por Detrás A Través De Esto Que Nos Permite Atravesar Estos Brazos Debajo De Esto Nos Permite Tener Vistas Hacia El Mar Entonces Esta Esta La Solución En La Casa Principal Con Este Volumen Que Vuela Los Búngalos Concentrados Este Brazo Que Se Extiende Y Termina De Abrazar El Espacio Principal Y Como Remate Un Último Volumen De Servicio Y Estacionamiento Entonces Esto Nos Está Protegiendo Del Viento Y Abrazando Lo Que Va A Suceder En Este Punto Que Es Lo Que Nos Queremos Concentrar En Que Sea El Corazón De La Casa Lo Más Importante La Maqueta Y Como Se Dan Cuenta Se Extiende Y Aprovecha Todos Los Cien Metros De Longitud Del Terreno A Su Vez Como Ven Hay Una Pendiente Y Habría Que Analizar Cómo La Casa Se Pendiente Esto Es El Resultado Esta Casa Que Se Extiende Se Recorre Este Es Uno De Los De Estos Brazos Que Les Mencionaba Que En Realidad Es El Dormitorio Principal Arriba Como Un Volumen Cerrado Que Le Da Cobertura Un Techo A Esta Terraza Y Te Encierra Todo Este Espacio Donde Se Genera La Piscina Parrilla Terraza Techada Terraza Abierta Y La Gente Puede Utilizar Durante Toda La Tarde Este Espacio Al Aire Libre Aprovechar El Sol Pero Protegido Por Este Gran Volumen Del Viento Entonces Esto Lo Lo Reforzamos Con Las Circulaciones La Casa Funciona A Través De Estas Circulaciones Que Nos Permiten Ingresar A Estos A Estos Que Son Los Búngalos Y Nos Genera Este Recorrido Que Constantemente Ve Lo Que Sucede En En El Ambiente Principal La Gente Que Está Utilizando Esto Siempre Cuando Cuando Las Y Esto Es El Otro Brazo Que Es Como Un Gran Pórtico Que Termina De Cerrar De Envolver El Espacio Principal De La Casa Que Es Este Abierto Y Que Te Comienza A Mostrar Que La Casa Se Entierra Un Poco Acá Tenemos Un Nivel Completo Acá Hay Dos Niveles Acá Hay Medio Nivel Porque Está Enterrada La Casa Y Esta Circulación Va Es Una Envolviendo Esa Esa Pendiente Del Terreno Y El Uso De Esto De Este Espacio De Este Gran Pórtico No Es Solo Por Por Volumetría Sino Que El Propietario Tiene Una Colección De Autos Antiguos Entonces Él Se Ubica En Su Terraza Mirando El Mar Hacia Un Lado Y Hacia Otro Lado Este Viendo Constantemente Su Gran Orgullo De Carros Antiguos Esto Hacia Un Lado Y Hacia El Otro Otro Tema Importante Es El Uso De Materiales Estamos Acá En La Reserva De Paracas Hay Un Desierto Muy Importante Este Es Un Volumen Muy Extenso Cerrado Como Les Decía Para Que El Viento Este Protegernos Del Viento Y Hacer Lo Que Normalmente Se Hubiera Hecho Un Gran Volumen Blanco Como Las Nuevas Casas Que Se En Esta Extensión Para Un Entorno Como Un Desierto Como Lo Es Este Entonces Lo Que Hicimos Fue Partir En Dos El Volumen Tener Un Gran Zócalo Con Esta Piedra Que Justamente Se Lama Piedra Paracas Y Que Simula Los Colores Del Desierto Y Todo El Resto De Tonalidades Tiene Que Ver Con Esa Materialidad Y Ese Querer Un Poco Relacionarse Con Colores Texturas Del Desierto De La Reserva De Paracas Después Eso Nuevamente Se Ha Convertido En Un Tema De Acabados Al Interior De Materiales Rústicos Lo Que Les Enseñaba En La Primera En La En Los Esquemas Es Que La Casa Tiene Estos Quiebres Que Hace Que El Recorrido Tan Extenso No Sea Monótono Y Después Bueno Estos Ya Casi Estando En El Mar Aquí Representamos Un Oasis Que Sea Una Vista También Desde La Casa Y Estos Repitiendo Un Poco La Diagonal Del Quiebre De Los Volúmenes Definimos Estas Aperturas Que Se En En El Otro Sentido De La Dirección Del Viento Entonces Te Protegen Del Viento Por Un Lado Pero Desde Atrás Te Permiten Ingresar Luz A Estos Ambientes Entonces Finalmente Son como Unas Grandes Escamas Que Te Introducen La Luz En El Día Y Este Pero Te Mantienen Esa Protección Del Viento Desde Este Ángulo Más Frontal Todo El Resto De Materiales Se Usa Esa Esa Intención De Tener Materiales Que De Alguna Manera Representen Lo Desértico Lo Rústico De Los Materiales Esta Piedra El Acabado Del Concreto Expuesto Con Los Tablones Expresados Con Estas Irregularidades La Piedra Nuevamente Paraca Y Estos Núcleos De Vegetación Más Desérticos Y Ya Como La Volumetría Tiene Estos Volúmenes Lo Representamos Lo Repetimos Para darle Fuerza Al Lenguaje Fuerza A la Definición De Cómo Es El Lenguaje De Arquitectura Al Interior Entonces Estas Diagonales Aparecen En Partes Importantes Del Proyecto Estos Nos Generan Antesalas A Este En Este Caso Al Ingreso Uno Los Búngalos Nos Marcan Estos Accesos Y Son Esas Diagonales Que les Mencionaba Al principio Para Poder Ver A Través De Este Volumen Suspendido El Mar La Circulación Que te Permite Recorrer Que te Extiende Hacia 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 El Volumen Principal El Espacio De La Piscina Terraza Este Barbecue Todo Lo Que es En Este Proyecto Es El Corazón Ya No Es Un Espacio Interior Como Los Proyectos Anteriores Sino Es Un Espacio Completamente Exterior Que Concentra Visuales Recorridos Accesos Etc Este Es El Ingreso Principal Al Bloque Principal De La Casa El Volumen Del Dormitorio Principal Que Se Lee Totalmente Cerrado Pero Que Nos Permite Por Debajo Ver El Mar Estas Diagonales Que Nos Generan Los Ingresos A Uno De Los Búngalos Que Se Repite En La Definición De Las Ventanas El Ingreso Al Otro Búngalo Con Otra Diagonal El Cliente Al Final Quiso Tener Una Escalera Para Subir Al Techo Y Según Él Ver Las Carreras De Veleros Creo Que Nunca Lo Hizo Y Este Volumen Del Dormitorio Principal Que Es Totalmente Cerrado Por Su Lectura Por Detrás Aquí Es Abierto Y Es Completamente Abierto Y Tiene Esta Vista Hacia Hacia La Parte Hacia El Mar Nuevamente Esa doble Lectura De los Volúmenes Cerrados Que Parecen Muy Herméticos Por Un Lado Y Viendo Los Por Otros Lados Son Completamente Abiertos Y Tienen Esta Espacialidad De Dobles Alturas Este Es El Espacio Doble Altura De La Sala Nuevamente Con Estas Perspectivas Desde Ambos Lados Concentrando Las Circulaciones Desde Un Mismo Punto Regresando Esta es la parte De exhibición Donde se ponen Los carros Detalles Otro detalle Hacia el frente Repitiendo Las diagonales Un detalle Menor Esta es Una de las Ventanas De los Ambientes Que ya Están Medio Enterrados Esto Al interior Son Estas Estas Placas Inclinadas Que nos Permiten Ingresar Luz Pero Mantienen Aún Esa Protección Contra El Exterior Entonces Si se dan Cuenta Es Es Una Luz Controlada Por Algunos Lados La casa Tiene Grandes Ventanales Y Por Otros Lados Al Igual Que Los Otros Proyectos Tiene La Luz Mucho Más Controlada Que es Como Si Bañara El Espacio Entonces Eso Le da Calidez Y hace Que el Espacio Se sienta Más Amplio De lo Que es Todos Los Acabados Que Tratan De Repetir Este Rústico Que tiene Que ver Con El Desierto Una Foto De la Obra Una Perspectiva De Este Inverto Y Acá Se Ve Un Boco No El La Apertura Esta Es La Gran Doble Altura De La Sala La Apertura De Los Ambientes Y Esto Es Los Planos Se Ingresa Desde Atrás Desde La Calle Pero Vas Bajando Y Entonces Ingresas Por Arriba Pero Bajas Y Llegas Por Esta Gran Rampa A Este Espacio Principal Entonces Tenemos La Casa Principal Que Es Esta Que Tiene La Terraza La Puerta De Ingreso O La Escalera Sala Comedor Doble Altura Cocina Que Conecta La Terraza O Al Comedor Un Cuarto Exterior De Visitas Uno De Los Búngalos El Otro Búngalo La Exhibición De Carros Y En El Segundo Piso Por Esta Escalera Subimos Este Escritorio Que Te Permite Una Perspectiva Desde Arriba Del Doble Altura Dormitorio Principal Con Su Baño Búngalo Uno Búngalo Dos La Exhibición De Carros Y Hacia Atrás La Zona De Servicio Y Más Estacionamiento De Autos Esos Son Los Dos Brazos Que Te Permiten Ver A Través Te Encierran Este Gran Espacio Que Es El Corazón De La Casa En Este Proyecto Y Aquí Podemos Ver Como La Casa Extendida Todos Los 100 Metros Se Va Enterrando Se Parten Dos Por Este Zócalo De Piedra Y Este Y La Lectura Queda con Este Gran Volumen Que Se Extiende Entonces Es Un Poco El Trabajo De Los Volúmenes Que Veíamos En Los proyectos Anteriores Pero Explorando Hasta Cuánto Pueden Extenderse Y Hasta Cuánto Un Volumen Puede También Generar Este El Volumen En Si Generar Y Envolver Espacios Y Bueno La Vista De La Fachada Desde El Otro Lado Además En Este Proyecto Hubo La Preocupación De Usar Energías Renovables Se Colocaron Paneles Solares Para Calentamiento De Agua Con Baterías De Con Baterías Escondidas Para Acumular La Energía Esto Fue Un Intento En Inicio Pero No Hay La Tecnología Todavía Adaptada La Tecnología Adaptada Para Usar Para Poder Usar Energía Eólica Por Otro Lado Utilizamos Energía Extraída Del Subsuelo Con Un Proceso De Desaliminación Por Osmosis Poder Utilizar El Agua Que Hay En La Mima Zona Y Así No Tener Que Depender Del Suministro Público Entonces Es Una Intención De Poder Reutilizar Aguas Utilizar Energía Solar Y Es Algo Que Aquí En Perú Está Recién Iniciando Pero Deberíamos Explorar Mucho Más Entonces Ese Es El Primer Proyecto Que Hemos Logrado Un Poco De Esto Como Les Dije Esta Intención Todavía No Lo Tuvimos Que Recortar Porque A Esto De Acá Las Vistas Iniciales También Más O Menos Quedó Muy Parecido A Lo Que Habíamos Pensado Y Esto De Aquí Es Uno De Los Carros Que Eventualmente Está Aquí Estacionado Entonces Ya Entienden Por qué Esta joya Vale la pena Exhibirlo Y vale la pena Definir Un espacio Para Colocarlo Entonces Aquí está El propietario Ve su carro Ve la playa Y finalmente Yo creo que Paracas está Tres horas De Lima Yo creo que Eligió Una casa Aquí Para Poder Manejar Estos carros Todos los fines De semana Creo que fue La excusa Más que Meterse Al mar Otro De La colección Y Unas Vistas Iniciales Primarias De Lo que Iba a Ser El volumen Pero Se Ven Las Intenciones Todas Las Intenciones Que Habían La Relación Con La bahía Esta Vegetación Natural Que Hay Y Lo que Quisimos Hacer Es También Tener Una Vegetación Mucho Más Desértica No Optar Por Tanto Jardín Aunque La gente A veces Es muy Reacia Ciertas Cosas Todavía Le cuesta Creamos Este Oasis Al Frente Esta Vegetación Mucho Más Desérticas Y Simplemente Núcleos De Vegetación Pero Finalmente Tuvieron Que Sembrar Un Poco De Jardín ¿Cómo Vamos De Tiempo? 6 Y ¿Cómo Van? ¿Se han Cansado? ¿Un Proyecto Más? Y Quería Poder Enseñarle Estos Proyectos Construidos Pero Dentro De La Exploración De Nuevos Proyectos Que Hacemos Y Que Queremos Poco A Poco Poder Lograr Llevar A Cabo Y Construir Están Esos Otros Que A veces Nos Permiten Que Nuestra Mente De Más Vueltas Y Poder Generar Ideas Que Son Quizás Más Nuevas Más Innovadoras Para Nuestra Realidad Entonces Este es un Proyecto No Construido Es uno De Nuestros Últimos Proyectos Que Venimos Trabajando Pero Quiero Que Vean Como Esta Misma Forma De Pensar En Los Proyectos De Un Inicio Abrir La Mente Lo Que Les Decía Al principio Quizás Tenga Más Que Ver Con Poner La Mente En Blanco No No Llegar A Un Proyecto Con Los Prejuicios Con Las Ideas Que Ya Creemos Conocer De Un Proyecto Sino Entrar Con La Con La Cabeza En Blanco Investigar Mucho Para Parte del Tema Y Recién Ahí Comenzar A Proponer Y Es Lo Que Pasó Con Este Proyecto SIP Significa Centro De Investigación De La Papa Entonces Nos Llamaron A Este Lugar Que Está Al Frente De La Universidad La Molina Para Rediseñar Remodelar Una Biblioteca Tiene Una Biblioteca Muy Antigua Con Sistema De Fichero Creo Que Acá Lo Tienen Todavía Y Querían Remodelar Esta Biblioteca Pero En Todas Las Conversaciones Que Tuvimos Querían Un Poco También No Solo Remodelar La Biblioteca Sino Que Sirva Como Punto De Partida Para Que Todo Este Instituto Que Fue Construido En Los Años 70 Se Modernice Un Poco Y Que Como Funcionaba Todo El Instituto Con Ambientes Muy Dispersos Con Gente Con Gente De Administración Comunicadores Actualmente No se Relacionan Entre ellos No saben Que está Haciendo Uno Con Otro Hay Científicos De Otros Países Inclusive Y Nadie Los Conoce Entonces Que Sea Este Lugar Como Un Punto De Encuentro Para Que Entre Ellos Mismos Se Conozcan Y Entre Ellos Mismos Puedan Conversar De Sus Proyectos Conversar De Lo Que Están Trabajando Y Empezar A Dialogar Y A Compartir Y Por Tanto Generar Nuevas Ideas Lo Que Habían Pensado Inicialmente Era Colocar Un Lugar Para Tomar Café Dentro De La Biblioteca Y Que Esto Sea El Lugar Que Genere Todos Estos Diálogos Entonces Comenzando A Investigar El Proyecto Nos Dimos Cuenta Que No Era Suficiente Que Simplemente Con Remodelar Un Espacio Y Vender Café Y Colocar Colores En Las Paredes No Iban A Poder Lograr Todo Lo Que El Potencial De Este Lugar Permitía Entonces Básicamente Si Las Imágenes Sirven Para Graficarlo Pero Básicamente Era Cómo Hacer Que Una Biblioteca Ya No Deje De Sea Más Que Una Biblioteca No Sea Solo Sea Una Biblioteca Y Algo Más Una Biblioteca En Un lugar Donde Te Invite A Compartir Ideas Te Invite A Conversar A Gente De Diferentes Lugares Se Sienten Y Te Puedan Aportar A Lo Que Tú Estás Haciendo O Simplemente Para Conocerse Y Tener Una Mejor Relación Dentro De La Institución Entonces Era Un edificio De Tres Pisos Con Zonas Muy Partidas Con Una Bibliotecaria Que Te Recibía Y Te Mandaba A Un Fichero Y Después Te Sacaba El Libro Era Una Biblioteca Como No Si Estoy Hablando De De Alguna Manera Mal De La Biblioteca En la Que Te Obligan A Tener Silencio Te Obligan A Estar Su Sede Acá Es así Más o Menos Si Bueno No Les Digo Que Vayan A A Reclamar Pero O sea Ya Las Bibliotecas Son Mucho Más Que Eso Y Si bien Tienen Ambientes Que Funcionan De Esa Manera Hay Ambientes Que Son Más Libres Y Que Los Invitan Más A Eso Hablar A Conversar Ya Las Ideas De Lo Que Digan Las Ideas No Son Para Esconderlas Las Ideas Son Para Compartirlas Yo Al Decirte Lo Que Estoy Pensando Tú Me Puedes Dar Tu Punto De Vista Y Eso Hace Que Que Mi Idea Vaya A Otro Punto Que Crezca Que Se Desarrolle O Te Invito A Participar De Lo Que Estoy Haciendo Y Juntos Podemos Llegar A Algo Más Entonces Con Este Esquema De Biblioteca No Partido Estaba Dividido En Tres Lugares En Tres Ambientes Un Sótano Un Lugar Uno De Los Niveles Enterrado Con Simplemente Este Hueco Que Nos Permite Iluminarlo Un Poco Un Primer Nivel Y Otro Nivel Y Al Interior Tantos Ambientes Separados Y Dispersos Y Aquí Un Ambiente De Doble Altura Que Si Tenía Potencial Con Unas Tragaluces En El Techo Pero Que Estaba Cortado Por Una Gran Escalera Un Poco Pesada Y Además El Ingresar La Puerta De Ingreso Era Por Aquí Ingresabas Y Justamente En Esta Doble Altura Estaba En El Espacio Principal La Bibliotecaria Un Poco Que Te Decía Que Entrabas Te Decía Que Guardes Silencio Te Decía Que Querías Te Parabas En Este Espacio Dándole La Espalda A La Doble Altura Y Ella Te Decía Te Daba Las Instrucciones De Cómo Usar La Biblioteca Pasa Al Siguiente Ambiente Abre La Puerta Pasa Siéntate Guarda Silencio Entonces Así No Era Como Queríamos Que Funcione Entonces Lo Que Queríamos Es Que El Lugar Te Invite A Utilizarlo De La Manera Que Te Provoque De La Manera O De La Manera De Que Ese Trabajo Que Quieras Hacer O Eso Que Quieras Leer En Ese Momento Te Te Pida Que Lo Hagas Ya Sea De Una Manera Mucho Más Informal O Sea Que Se Te Concentres O Sea Una Manera Grupal O Sea Una Reunión Con Más Privacidad Etc Pero Para Esto Queríamos Que El Lugar No Tenga Reglas Que No Romper Con Eso Que La Bibliotecaria Te Diga Que Hacer O Te Diga Que Guarde Silencio Cómo Hacer Que El Mismo Edificio La Mima Arquitectura Te Diga Cómo Utilizar El Edificio Lo Que Hicimos Primero Sacar La Escalera El Ingreso De Este Lado Porque Al Ser La Doble Altura Lo Vamos A Querer Utilizar Después Como Nuestro Espacio Principal Este Espacio Del Corazón Esta Volumetría Doble Altura Que Más O Menos Buscamos En Nuestros Proyectos Y Cambiamos El Ingreso Para Hacer Esta Antesala Un Poco Digamos Como El Patio Exterior De La Casa Empiura Que Es Un Previo A Ingresar Y En Este Lugar Previo Colocamos Los Muebles El Mobiliario Ambiente Más Relajado De Sofás De Mesas De 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 Estos Que Son Como Unos Puffs De Mesas Bajas Como Para Mesas De Café Este Como Si fuera Un Lounge ¿No? Y Entras Y Una Barra Grande Que Te Tiene La Recepcionista Ya No Bibliotecaria Sino La Recepcionista O Anfitrión Del Lugar Y La Persona Que Te Vende El Café Pero Entras Y Rápidamente Al Mostrarte Lo Más Informal De La Biblioteca Un Poco Te Dice Ok Esto Es Diferente ¿No? Aquí Ya No Es Tan Institucional Tan Formal Ya Puedo Utilizarlo Como A mí Me Me Parezca Mejor Y Una Vez Pasabas Este Punto Y Dabas Aquí Abríamos Ya No Es Una Puerta Como Una Intervención Pequeña Rompiendo Esta Pared Abríamos Y Una Vez Que Dabas La Vuelta Y Volteabas Tenías Una Visión Amplia De Esta Gran Doble Altura Pero Que Para Maximizarlo Lo Que Hicimos Es Colocar Una Gran Escalera Que Más Que Una Escalera Es Como Una Gradería Que Nos Genera Este Segundo Espacio Tenemos El Primer Espacio De Launch Y Este Segundo Espacio Que Lo Buscábamos Sea Lo Más Flexible Posible Entonces La Escalera Es Es En Parte Una Escalera Que Te Conecta Con El Nivel Superior Pero Es Una Gradería Que Te Permite Exhibir Si Hay Una Exposición De Algo Te Permite Cuando No Hay Una Exposición De Nada Usarlo Sentarte O También Utilizarlo Como Un Auditorio Como Están Ustedes Ahora Con Un Expositor Al Frente O Bajar Un Telón Y Usarlo Como Una Proyección Para Basar Un Documental O Una Película Entonces Este Es Un Espacio Que Tú Utilizas Como El Evento Te Lo Pida O Cuando No Hay Ningún Evento Como La Persona Quiera Utilizarlo Entonces Si Bien El Primer Lugar Fue Un Lugar Mucho Más Informal La Característica Del Segundo Espacio Es Un Lugar Totalmente Flexible A Es Una Zona De Mesas De Trabajo Ya No Son Sillones Si No Son Mesas Pequeñas Pero Que Va Acompañado De Toda Una Exhibición De Noticias Es Un Espacio Informal Donde La Gente Más Va Circular Y Por Tanto Ahí Colocamos Un Poco De La Comunicación Que Toda La Institución Quiere Mostrar Que Son Sus Publicaciones Sus Revistas O Algún Comunicado Específico Entonces Va Acompañado En Esta Parte Y También Como No Todas Las Reuniones Pueden Ser Con Ruido Algunas Son Privadas Unas Salas De Reuniones Vidriadas O sea Que Se Vea Que Hay Gente Reunida Trabajando Pero Que Haya Una Un Poco Más De Privacidad Subes El Segundo Nivel Por Esta Gran Rampa Otra Zona De Mesas Más De Un Uso Diferente A Lo Que Cada Persona Quiera Utilizarla En Ese Momento Una Sala Más Grande Como Un Aula Pueden Hacerse Cursos Pero También Con Superficies Vidriadas Entonces Yo Sigo Viendo Si Estoy Acá Veo Lo Que Está Sucediendo Veo Que Hay Movimiento Que Hay Dinamismo De Gente Y Me Sigan De Alguna Manera A Que Various Grupo De Personas Lo Estén Utilizando Entonces Si Acá Hay Dos Personas Trabajando Vienen Otras Dos Y Se Sientan Acá Y No Hay Ningún Conflicto Ni Problema Ya Está Sobreentendido Que Ese Es Un Lugar En El Cual Este Va A ver Tu Apertura De Este Vacío Para Que Haya Iluminación Hacia El Sótano Otros Ambientes Que Es Más Mesas De Trabajo Otras Salas Vidriadas De Reuniones Este Era un Archivo Existente Este Se Mantuvo Y Este Y Un Archivo Abierto Parecido Como La Biblioteca De Arquitectura Que Si Tiene Un Archivo Abierto Ustedes Son El Primer Paso A Este Cambio En Esa Biblioteca Y Esta Es Un Poco La Vista De La Biblioteca Entonces No Es Una Lectura Tradicional Esto Es El Segundo Ambiente El Ambiente Flexible En El Tienes La Escalera Tienes Puedes Colocar Algunos Libros De Fácil Acceso Lo Utilizas Para Leer También O Lo Utilizas Este Eso También Puede En Algún Otro Momento Ser Como Les Digo Un Auditorio Como Este Bajar Un Telón Un Ecrán Y Proyectar Algo Este O También Puede Es Una Exhibición En Algún Mente Puede Haber La Papa Es Un Tema Bien Importante En Perú El Tema Gastronómico Hay La Semana El Día De La Papa Y El Festival De La Papa Puede Haber Una exposición De De Eso De La Variedad En Este Punto Y Con Los Colores La Intervención Es Muy Puntual No Hay Un Presupuesto Tan Amplio Pero El Material Los Colores Te Definen Estos Ambientes Esta Separación Te Y Todo De Una Manera Lineal Que Te Invita A Circularlo Las Conexiones También Para Darle Esa Informalidad Y También Por Un Tema Presupuesto Y También Por Un Tema De Romper La Lectura Tradicional Institucional De Una Biblioteca Son Mucho Más Libres Infografía Conexiones Expuestas Aires Condicionados Expuestos Etcé Totalmente Libertad Usarlo Como Quieras Este La Conexión Darte Cuenta Lo que Está Sucediendo Que Te Invita A Circularlo Estas Luces En El Techo Maximizarlas Se Podían Aprovechar Mucho Infografía Conexiones Expuestas El Aula Vidriado Por Este Lado Que Te Permite Ver Lo Que Está Sucediendo Y Este Tipo De Esquema En Verdad Funciona Mucho En De Espacios De De Diferentes Usos Ya sean Bibliotecas O sean Oficinas O salas Centros Estudiantiles Que te invitan A Este uso Flexible Y libre De usar Existen Muchos Otros Países Acá En Perú Todavía No Los Hay O Creo Que Hay Contados Este Pero Te permiten Esto Y La persona Que Quiere Escuchar La otra Conversación Y Opinar Lo Hace Y El Que Quiere Olvidarse De Todo Lo Que Existe Del Ruido O No Quiere Que Lo Interrumpa Otra Persona Y Venga A Preguntarle Existe Un sistema Un sistema Tecnológico Muy Que Funciona Muy Bien Que Es Los Audífonos La Gente Va Se Pone Sus Audífonos Y Automáticamente Es Como Decir No Me Molesten A veces Ni Tienen Música No Tienen La Música Aprendida Se Los Ponen Y Con Eso Tienen La Privacidad Que Necesitan Ese Es El Ambiente Inicial El Launch Entras Y Como Les Digo Tiene Esta Lectura De Obviamente El Mismo Uso De Esto Porque Aquí Está La Recepción El Café No Es Un Lugar Que Pretende Que Te Quedes Muchas Horas Trabajando O sea Si Quieres Trabajar Como Está Este Internado Acá Más De 15 Minutos Te Rompes La Espalda Entonces Este El Mueble Incómodo Te Dice Cómo Utilizarlo Te Dice Ok Reúnete Conversar Simplemente O Solo A Revisar Un Mail Y Después O Te Vas O Entras A Una Mesa De Trabajo Las Mesas Bajas También Si Tú Quieres Escribir Con Una Mesa Muy Baja Mucho Tiempo No Vas A Aguantarlo Y Nuevamente Estos Elementos Que Te Concentran Y Hacen El Núcleo Fuerte De De Ciertos Usos Un Poco Repitiendo Los Volúmenes Que Marcábamos En Nuestra Arquitectura Que Es Arquitectura Desde Cero Esta Es Una Intervención Interior Y Esto Es Para Entender La Totalidad De Los Tres Niveles La Zona De Ingreso El Lounge Esta Apertura Que Nos Permite Ver El Cambio Material Y El Entender Todo Esto Como Esta Gran Escalinata Este Elemento De Exhibición De Comunicación De Noticias Que Hidriado Tras Y Abajo Las Salas De Reuniones Este Otro Si bien De Un Material Marcamos Que Esto Tiene Un Uso De Otro Material Marcamos Que Este Tiene Otro Uso En Este Caso Es La Recepción Y El Café Este Tiene Otro Uso Está Marcado Las Noticias Este De Arriba Está Marcado Por Este Mismo Material Que El De Acá Y Marca Que Es Estanterías Entonces Cada Uno Está Bien Marcado Para Buscar Que El Mismo La Misma Arquitectura Te Muestre El Uso Y Los Diferentes Subambientes Que Hay Y En Fachada Bueno Buscábamos Reforzar Estos Tragaluces Que Existían Y Las Ventanas Que Habían Que Se Crecieron Un Poco Reforzar El Tema De Vegetación Y De Vistas Desde El Sótano A Esa Vegetación Y Este Elemento Lineal Lo Repetimos Lo Usamos Lo Extendemos Esta Esa es la Fachada Tradicional Y Con Un Cambio Muy Pequeño Esas Esos La Zona De Comunicación Y De Exposición De Noticias Es Aquí La Extendemos Hacia Afuera Y La Unimos Con El Otro Ambiente Con Con Hasta El Otro Extremo Está La Recepción El Café Y Lo Unimos Lo Sacamos Y Marcamos La Nueva Definición De La Fachada Del Exterior Esto 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 Menor Medida Se Marca Y Te Repite Lo De Arriba Entonces Un Poco La Estética De Lo Que Se Define El Interior Se Repite Y Se Reutiliza Hacia El Exterior Y Con Muy Pocos Cambios Una Intervención Muy Poco Se Marca Una Este Un Gran Cambio Los Planos La Zona De Ingreso El Lobby El Perdón El Launch Te Permite La Apertura La Gran Gradhería La Zona De Noticias Que Se Dan Cuenta Como Se Extiende Hacia La Fachada Y Se Prolonga Hasta Este Otro Atrás La Sala De Reuniones Por Aquí Das La Vuelta Bajo Al Sótano Con Este Vacío Áreas De Sala De Reuniones Áreas De Mesas De Trabajo Nuevamente Las Estanterías Y En El Piso Superior Subes Por La Gradería Mesas De Trabajo Una Pequeña Zona Nueva De Lounge Unas Mesas De Trabajo Grandes El Aula Y Los Colores Que Utilizamos Un Poco Nacen De Esta Variedad Nativa De Papa Peruana Que Nos Pareció Una Foto Bien Interesante Y Por Eso Esos Esos Colores Que Se Reutilizaron Y Ok Y Básicamente Eso Era Todo Lo Que Les Quería Mostrar Ahora Y Un Poco Era Tratar De Contarles Cómo Buscamos Repetir Ciertas Intenciones En Nuestros Proyectos Comenzar De Cero Olvidándonos Un Poco Lo Que Ya Hemos Hecho Antes O Lo Que Ya Conocemos Y Si No Lo Conocemos Mejor Aún Pero Investigando Sobre Un Proyecto En Particular Entender Bien Que Es Esencial De Ese Proyecto Para Recién Comenzar A Proponer Un Primer Planteamiento Y Después Las Intenciones Que Tenemos Que Más Y Vamos Repitiendo Como Es Los Volúmenes Bien Definidos Esencialidad Más Interesantes Que Te Invitan A Recorrerlo Y Después Otros 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 Temas Que Utilizamos Menores Como El Filtrado De La Luz O La Definición De Los Materiales O La Definición Del Lenguaje En La Arquitectura Y Eso Es Todo Espero Que Les haya Gustado Bueno Agradecemos Al arquitecto Río Frío Por La Presentación De Estos Interesantes Proyectos Aunque Estamos Un poco Apretados De Tiempo Pero No Sé Si Hay Alguna Pregunta Alguna Duda O Consulta Bueno Si A menos Por romper El dinero Un poco Agradecerte La visita Y Vamos A las Viviendas Y sobre todo Me ha parecido Muy sugerente El modo De Contar Todo El Empleo De Un modo De Contar Muy Tecnológico Si No hay Dijos Es Mucho De La Axonometría Montaje No sé Si puedes Comentar Si tienen Que ver Con el Proceso De Ideación O Es Una herramienta Para Contar El Proceso A posterior O Si Incluyen En la manera En que Te Acercas Al Proyecto O sea El Proceso De Cómo Comenzar En ese Momento Nos Nos Sirve Mucho Hacer Estos Diagramas Entender Digamos Lo esencial En un Proyecto Ya sea Por donde Viene El Sol Por donde Viene El Viento O donde Están Los Vecinos Donde Están Las Vistas 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 Que Vistas 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 Que Evitar Todo Tiene Que Ver Con Esto Que Se Llama Emplazar El Proyecto En Un Cierto Lugar Entonces Eso Si lo Trabajamos De Esa Manera Lo que Buscamos Es Este Perdón Lo que Buscamos Lo que Buscamos Es Este Perdí un Poco El Hilo Es Antes De Hacer La Propuesta Que Tiene Más Que Ver Con El Diseño Con Lo que Nosotros Queremos Expresar O Cómo Lo Expresamos Que Ya Viene Esa Carga De Cómo Hacemos Las Cosas Nosotros Lo Que Queremos Es Racionalizar Lo Que Es Importante En Arquitectura Entonces Comenzar Por Lo Esencial Si No Pensamos En El Momento Que El Sol Viene Por Aquí O Que Estamos Haciendo Este Proyecto En Piura Y No Lo Estamos Haciendo En Lima Y No Nos Y Nos Olvidamos De Estas Cosas Importantes Que No Tienen Que Ver Tanto Con El Lado Artístico Si No Tienen Con El Lado De Cómo Funcionan Las Cosas De Cómo Deben Ser Entonces Ahí Es Que Hacemos Todos Estos Estos Esquemas O Lo Pensamos De De Esa Manera Para Una Vez Que Lo Entendemos Y Ya Lo Tenemos Claro Cómo No Debería Ser Y Cómo Podría Ser Para Ser Mejor Al Tenerlo De Esta Manera Recién Ahí Es Que Hacemos Esta Propuesta Digamos La Forma De Estrozar Nuestros Volúmenes Es La Forma Que Nosotros Con Estos Volúmenes Cerrados Es Como Nosotros Nos Nace Solucionar Estos Problemas Pero Digamos Para Otra Persona Podría Ser De Otra De Otra Manera Pero Lo Primero De Entender Qué Es Lo Que Debe Hacerse Y Qué Es Lo Que No Debe Hacerse Es Totalmente Racional De Esta Manera Nos Sirve Y Esto Lo Utilizamos En realidad Estos Esquemas No Los Hemos Hecho Para La Presentación Pero Si Para El Cliente Entonces Esos Dibujos Que Hacemos Los Los Mejoramos Como Un Esquema Para El Cliente Porque Hay Algo Que Muy Diferente De Presentarle Un Proyecto Digamos Una Casa Que Es Algo Tan Personal Para Un Cliente Y Que Él Tiene Todos Sus Sueños Trasladados Y Que ¿Por qué Es Así? ¿Por qué Debería Ser Así? ¿Por qué Nacen Tus Intenciones? Después La propuesta Que hace Él Entiende Más Y Entiende Por qué Va a Ser Mejor Y Después Ya Viene El Golpe Final De Impacto Con Las Imágenes Como Los Renders Como Los Dibujos Que Puedas Hacer Y Que Él Finalmente Ya Se Termina Enamorando Del Proyecto Entonces Es Creo Que Una Herramienta Pero Nace De Primero Pensar En El Proyecto ¿Alguien Más? No Bien Nuevamente Agradecer A los Estudios Y A ustedes Por su Presencia Buenas No 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 No